Bienvenido, profesor Paukar, la señal de Fútbol Femenino EC. Bueno, un partido realmente complicado contra un difícil rival como Atlético Fluminense. No se saque el resultado que se espera aquí en casa, que siempre es la victoria, pero ahora por lo menos ese gol les da una esperanza para ir a la gran final y poder llevarse el título. Bueno, primeramente gracias por esa oportunidad que nos dan a nosotros, las personas que trabajamos en el Delfín. Bueno, hay que ponderar y hay que reiterar pues lo cerrado que fue ingresar en la defensa contraria, en la línea de volante del equipo contrario. Felicitar porque ganaron en esto del fútbol. Hay que estar conscientes de todo aquello, por más que hicimos, nosotros nos erramos más de una docena de goles, no la pudimos hacer solo de penal, pero bien por el equipo rival, nosotros, no crea, faltan 90 minutos, y vamos a ir con todo también allá a los ríos, sabemos que tenemos las condiciones. Desgraciadamente no se nos dio, pero yo sí quiero ponderar el esfuerzo de cada una de mis jugadoras y bajo aquel sustento yo creo que lo más importante es que Dios nos permitió salir sanos y salvos y mis chicas están todas aptas para volver a tratar de buscar el resultado y felicitar también al equipo contrario. Perfecto, confirmado, no hay ninguna lesionada en Delfín para el partido de vuelta, ¿verdad? Gracias a Dios no, vamos a cambiar incluso de sistema porque vamos a tratar de ir a ganar. Nosotros somos un equipo que por antecedentes tenemos una magnitud de goles en cada estadio que hemos llegado. Desgraciadamente aquí ustedes vieron, si ustedes se ponen a revisar otra vez el video del partido, ustedes verán las opciones clarísimas que nos barramos, pero eso son cosas y decisiones muchas veces de Dios o falta de preparación de cada una de las chicas. Recuérdese que nuestro equipo, la mayor parte y el promedio de edad data entre 14 y 15 años y eso a veces pasa y pasa factura. Yo quiero felicitar, ya le digo al equipo contrario, que se paró bien, se cerró bien y por ende nos ganaron hoy día, pero faltan 90 minutos y esperemos que corran esos 90 minutos para decir quién es el campeón a nivel de la seriedad del fútbol amateur del Ecuador. Perfecto, envíale un saludo a la gente de Fútbol Femenídece que siempre está pendiente de todos los torneos y ahora también con la final de la Serie amateur. Bueno, como siempre un agradecido primero de Dios, de ustedes, del Fútbol Femenino EC, a todos quienes ven este lindo programa, pues bueno, que sigan visualizando a través de la señal que ustedes mantienen y un abrazo fraterno y eterno, lleno de muchas bendiciones a cada uno de quienes ven esto y a ustedes particularmente, porque apoyan al fútbol femenino.